Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold, lector, lector. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold y esto es Leerlo Todo. El día de hoy voy a leerles sobre cinco libros que marcaron mi camino como lector, mi infancia, podría así decirlo. Comenzando cronológicamente, en mi memoria el primer libro que recuerdo haber leído es Alipio y el mar. Es el libro que es muy delgado y lo leí no sé en qué momento de mi educación primaria. Está escrito por Ingrid de Andrea y nos relata la historia de una manera corta y con muchas imágenes de apoyo sobre un niño que vive con su abuelo en un caserío de la sierra y muere por conocer el mar. Sueña que cómo es el mar, está lleno de animales, de aves, flamencos. Logra llegar al mar y se lleva una decepción porque el mar está contaminado. En sí es toda una forma de decirle a los niños que tienen que cuidar el mar. El libro lo tengo, no recuerdo exactamente en qué parte de la biblioteca está, pero es muy delgado y no sé cómo ha sobrevivido a los años. Porque estoy viejo. El segundo libro que recuerdo haber leído es Matilda por Roald Dahl. Nos cuenta la historia de una niña de 5 años que para su edad, su corta edad, había leído ya muchos libros. Podemos ver que viaja entre la biblioteca a su casa. Ella se refugiaba más en la biblioteca ya que su padre era un estafador y su madre, ellos junto a su hermano, pasaban mucho tiempo consumiendo televisión basura. Entonces Matilda se dedicaba a leer. Matilda es mandada a un colegio donde encuentra a una directora que es muy mala y es donde empieza a hacer uso de estos poderes que descubre que tiene, pero para hacer el bien y es donde dependen a sus amigos. Son varias historias con las que va contando Matilda en su experiencia, tanto antes del colegio y en el colegio, donde va a demostrarnos sus poderes que podría ser considerado como una metáfora de la imaginación. Si bien es cierto que Matilda es un libro infantil, creo que cualquier persona podría leerlo y disfrutarlo. El libro en sí es corto y también tiene como apoyo dibujos que van a hacerlo más divertido. El tercer libro también es un libro de Roald Dahl, se llama El gran gigante Bonachón. Un libro también infantil y nos cuenta la historia de Sophie, que es una niña huérfana que se despierta a la mitad de la noche, se acerca a su ventana y puede ver que un gran hombre se va acercando a lo lejos al pueblo. Este hombre, en pocos pasos, llega hasta donde está ella y ella se oculta debajo de una manta porque tiene miedo. El gigante Bonachón le explica que cada noche un número de gigantes se acercaba a un país diferente para comerse a cierta cantidad de humanos. Sophie quiere buscar la forma de salvar a los seres humanos, por lo que le pide al gigante Bonachón para que la lleve hacia la reina de Inglaterra y explicarle toda la situación que están viviendo. El libro es corto también y la buena noticia es que me acabo de enterar hace literalmente tres minutos, van a hacer una adaptación cinematográfica de este libro. Les voy a colocar en algún lado de la pantalla o encima de mi cara el póster de la película. El cuarto libro que leí fue... No sé si recuerdo haber leído porque no sé si recuerdo exactamente lo que leí. Es El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este libro lo encontré en la biblioteca que tenía mi papá. Me llamó la atención por el dibujo que tiene. Y me sorprendí que mi papá tuviera un libro para niños, pero realmente este libro no es necesariamente para niños. El principio comienza cuando un aviador cae en un desierto y es donde encuentra un hombre pequeño que viene de un asteroide que se llama Asteroide B612. Este hombre pequeño le exige que le dibuje un corderito. Tiene ciertos requisitos porque no le convence el dibujo que empieza a hacer el aviador. El principio le va contando ciertas cosas sobre el universo, sobre el mundo en sí donde él vive. Esta historia nos da el mensaje de que no debemos olvidar, a pesar de la edad que tengamos, que dentro de nosotros tenemos un niño, el niño interior. Antoine escribió esta historia después de que él mismo, como aviador, se estrelló en un desierto y esta vez donde voló, de alguna forma tal vez habría sido la sed. Y nos regaló esta historia que es muy hermosa y que es tan corta que te la puedes leer en un día, en una tarde, en una hora. Lo bueno de esta historia es que este año se cumplieron 80 años de su publicación, por lo que los derechos de autor se han liberado y puedes encontrar 10.000 ediciones de este libro, como este súper bonito. Y bueno, el quinto libro que en sí marcó de una manera muy trascendental mi hábito de lectura es Harry Potter, escrito por J.K. Rowling. Esa historia contada por la autora británica nos cuenta cómo Harry a sus 11 años descubre que es un mago. Si bien ya muchos deben saber sobre qué va esta historia, es uno de los libros que me enganchó tanto que no pude parar hasta leer todos los libros. Fue la primera vez que descubrí esa pasión desenfrenada que puedes tener hacia un libro. Esas noches enteras donde te pasas leyendo un libro. No voy a contarles cosas sobre Harry Potter porque es un acuerdo tácito en el mundo lector, de que ustedes ya saben de qué va la historia, ustedes ya saben porque también están las películas. Y ahora próximo, este año, se va a escenar una obra de teatro donde vamos a poder ver la octava historia de Harry Potter, que también va a ser adaptada al libro. La historia se centra en su hijo menor, Albus, quien debe lidiar con todo este peso de ser el hijo de Harry Potter. Esta obra se va a escenar en Londres este año. Este libro, como dato curioso, fue rechazado por muchas editoriales cuando quiso ser publicada por primera vez. En sí, creo que esas personas que rechazaron el libro deben haberse suicidado. Personalmente, ese es mi libro con el que comencé a disfrutar mucho de literatura. No te juzgo si fue bajo la misma estrella con la que empezaste a leer, pero no importa, hay de todo en este mundo literario. Así que, bueno, esos fueron los cinco libros que me marcaron en mi infancia o con los cuales comencé a tener este gusto por el hábito de la lectura. Le agradecer mucho a Lancome por haberme prestado su librería para poder grabar este video. La primera vez que pasé por aquí, juraba así que solo venían libros especializados, pero también venden libros de literatura juvenil. Tienes Percy Jackson, Stroke. Les recomiendo que vengan. Es una librería muy bonita. Tiene un estón infantil muy bonita, bien colorida. Y si tienes el tamaño suficiente, puedes venir a jugar. La librería está ubicada en la avenida Petitual 5550. Y pueden venir, si has visto este video, puedes venir. Venir de parte del canal, leerlo todo y pedir un descuento de cualquier libro de 15%. Así que los invito a que vengan. No se olviden compartir el video, comentar cuál fue el libro con el que ustedes comenzaron a leer o cuál es el libro de su infancia que recuerdan más. Y eso es todo. Chau. Gracias.